¡Cucarajo! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, oiga? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos gracias a mí por estar con nosotros, gracias a veras por acompañarnos en esta preciosa y bella madrugada. Como siempre, estamos a través de nuestra red de emisiones, a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago e Illinois. Les saludamos, oiga, les decimos buenos días, como siempre, a través de XHDU, la que le gusta a usted, transmitiendo desde la capital del estado, Durango, Durango. Quien les habla y les saluda su servidor, Pablo Carrió, les dice, oiga, bienvenidos, buenos días, acompáñenos, vamos claro, hasta las seis de la mañana, nos iniciamos. Voy a jugarme un amor con una baraja de oro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, para saber cuál es la tuya. En la que vas a apostar, oiga, después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a esos talidos, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Y ni modo de reclamo, porque yo llegué a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo. Perdóneme, perdóneme, rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer, y hasta la portamonea, y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a esos talidos, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata. Usted y todos los que tenemos próstata, estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata, aunque de diferente manera hay severidad. Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata, y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples, que si se descuidan pueden venir serias complicaciones, e inclusive el terrible cáncer de la próstata. ¿Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación? Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN. Y se piden llamando al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, y no le dé pena que todos los hombres tenemos próstata, y para eso tenemos PROSTEIN. Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar PROSTEIN, llamándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet, tendrá un 25% de descuento automáticamente. Visítenos en mayolabs.com, y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet. Como siempre, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y México, a la vanguardia de su salud. Ahora, en estos tiempos en que estamos pasando por la pandemia, mejor conocida como coronavirus, y que las autoridades nos exigen protección sobre esta epidemia que es tan contagiosa, bueno, pues ahora Laboratorios Mayo les ofrecen un C de protección higiénico. Las recomendaciones de los expertos en epidemiología son guardar distancia, lavarse las manos seguido, usar gel antibacterial y, sobre todo, usar cubrebocas. Ahora, los Laboratorios Mayo les ofrecen un C de limpieza, especial para este tiempo del COVID-19. Le ofrecemos un par de cubrebocas y dos frascos de gel antibacterial con aroma a limón. Y se le mandan por solo 24 dólares en 25 centavos más el envío. Y se piden llamándonos a Laboratorios Mayo. En la República Mexicana puede marcar el 01800265789. 01800265789. En los Estados Unidos, al 1-8005-4509-99. 1-8005-4509-99. Y recuerde que en este tiempo no debemos estar juntos, pero sí, más unidos. Una noche serena y oscura, me juraste cariño sincero, me dijiste que toda tu vida mi cariño sería lo primero. Yo no sé qué pensabas entonces, que en silencio besaste mi mano, con un beso que no he de olvidarnos, aunque pasen y pasen los años. Cuando quieras volver a mi arme, ya verás que se acaba mi llanto, mientras tanto que siga mi pena. Pa' poder dedicarte mi canto, hay amor que tristeza tan grande, la que llevo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Ahora solo me queda el recuerdo, el recuerdo me agobia y me mata. Yo no sé qué le debo a la vida, que otra vez a la mala me trata. Yo no puedo mirarme en tus ojos, ni tampoco soñar en tus brazos, porque al irte mataste mi vida, si hasta el alma me hiciste pedazo. Cuando quieras volver a mi arme, ya verás que se acaba mi llanto, mientras tanto que siga mi pena. Pa' poder dedicarte mi canto, hay amor que tristeza tan grande, la que llevo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, tiene en su línea de productos de calidad y confianza, la maravilla del cartílago de tiburón. El producto natural indicado para el tratamiento del cáncer de mama, pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago. Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón, el proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo es delicado y minucioso. Y en este proceso se mantiene activa la proteína, que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos. En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé, logrando así un producto de máxima absorción, la cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo sea lo mejor, lo más efectivo para su salud desde el primer momento en que empiece a tomarlo. Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo. Háblenos. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-800-026-5789. 0-800-026-5789. Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo sigue ofreciéndoles el hermoso semanario que consiste en siete hermosas pulseras que la recibe con un chapado de tres capas de 18 kilates. Se les mandará en su compra mínima de 100 dólares. Lo único que tiene que hacer es hablarnos al Laboratorios Mayo. En la República Mexicana tenemos el 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. En los Estados Unidos pueden llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Pida el día de hoy su regalo que consiste en un hermoso semanario chapado en tres capas de oro de 18 kilates. Pídalo. Es gratis. Así es, claro que sí. Bueno, pues háblenos, háblenos ya en su compra de 100 dolaritos más. Ahí le vamos a incluir a esta preciosa, o este, este semanario muy bonito, por cierto. Pídalo, se lo mandamos cuando usted lo solicite. Déjeme traerles a los alegres de Terán y la canción es Mi destino fue quererte. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía El haberte encontrado a mi paz una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Qué destino fatal me persigue y me guía Quien camina mi alma donde hay el dolor Si el amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo a la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer Para que me creía en tus miradas de fuego Para que me fingías tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el pulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Tantos años pasados cual dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal en mi vida Que el destino te enviara mi suerte cambiar Pero al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Ahora los laboratorios mayos se enorgullecen ofrecerles Un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen Los radicales libres que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes Alto colesterol, ácido úrico, mala circulación Artritis, problemas intestinales Y es un poderoso antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos, les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Güecho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán ¿Juan Osorio qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día Hay una recomendación pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas, milagros Pero hoy yo les puedo asegurar que nada más hay uno Para que yo esté sentado y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic es la solución Y usted va a agradecer este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo Que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo tres semanas Y luego me caen Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Pídame la Pida el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extractos de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se los recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente nos hemos sentido muy bien Voy a ver esa tierra provinciana Es hermosa ciudad de Aguascalientes Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Aguascalientes Es pedazo de tierra mexicana Los amigos del mayor andamos muy tristes Porque anoche por la noche lo mataron Tres descargas por la espalda le pegaron Tres descargas que ni viña hubiera aguantado Los amigos del mayor seguimos borrachos De tristeza en la cantina seguimos tomando La causante de esta pena estará muy contenta En Acapulco con su amigo se anda paseando Los amigos del mayor andamos borrachos Tú que tocas la guitarra Acompaña mi canción Este canto descuadrado No te enojes que así canto yo Que cosas tiene la guitarra Que cosas tiene la vida Que cosas tiene el amor Acapulco tú no sabes En Jalisco está muerto un mayor Los amigos del mayor andamos muy tristes En la voz de Antonio Aguilar En su dieta diaria En su dieta diaria el jugo de aloe vera Y ahora se lo ofrecemos en laboratorios mayo Le diré alguna de las razones más importantes El por qué usted debe de tomarlo Y ayudará a adelgazar si se toma Antes de iniciar una dieta de adelgazamiento Ayuda a eliminar las sustancias tóxicas Acumuladas en el organismo debido a malas digestiones El jugo de aloe vera previene el extrañimiento Y ayuda a la movilidad del intestino Y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño El jugo de aloe vera o sabila Tiene efectos desinflamatorios Y hay muchas enfermedades crónicas Como la diabetes tipo 2 Síndrome de colon irritable Enfermedades cardiovasculares Artritis y quemaduras O sea que al tomar el jugo de aloe vera Lo hará sentir más limpio internamente Como cuando usted disfruta de un buen baño Además el jugo de aloe vera viene Reborsado con clorofila Que ya mezclados Le ayudará a enriquecer sus glóbulos rojos Y estimula la cicatrización Que evita la colonización bacteriana Tiene efectos desodorantes en la boca Como en la piel Y le purifica la sangre Son muchos los beneficios que obtendrá Si toma el jugo de aloe vera O sabila de Laboratorios Mayo El jugo de aloe vera lo recibe En una presentación de un frasco de 32 onzas Y se pide a Laboratorios Mayo de México Marcando el 018002 65789 018002 65789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si hace su compra por internet Visitándonos el mayolabs.com Tendrá un 25% de desvento Y al mismo tiempo Escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pida el día de hoy El jugo 100% natural de aloe vera O sabila con clorofila Que te quise mucho no podrás negarlo Música Y que mi cariño no supiste amar Música Que te di mi vida sin pedirte nada Música Música Solo sufrimiento diste a mi vida Música Ese cruel despecho no lo he de borrar Música Y aun después de todo yo te sigo amando Música Y quien sabe cuando te podré olvidar Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Que era una aventura lo que tu buscabas Música Y yo por confiado tendría caer Música 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 Solo sufrimiento diste a mi vida Música Música Ese cruel despecho no lo he de borrar Música Música Y aun después de todo yo te sigo amando Música Y quien sabe cuando te podré olvidar Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Como fui tan ciego para no entender Música Que era una aventura lo que tu buscabas Música Y yo por confiado no te fui a caer Música Música Laboratorios Mayo se complace en presentarles Lo más nuevo y eficaz para la mujer El tratamiento multivitamínico para la mujer Es lo más adecuado y mejor para ustedes que se siente de caída y acabada Nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral Ahora más reforzada Que le vigoriza y le da fuerza a su cuerpo Para cumplir con sus quehaceres diarios Es una fórmula especial de multivitaminas y multiminerales Que al tomarlas le combaten los estados de fatiga y agotamiento mental Además le ayudará a sentirse fuerte y activa con energía y vitalidad Y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno Se recomienda para las personas que hacen esfuerzos físicos como deportes Trabajos pesados donde se necesita una recuperación rápida Además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales que se pierden en la menstruación y la menopausia Es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento cuando hay planes inmediatos de maternidad Nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral Se le mandará lo más pronto posible si nos llama al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados son completamente gratis Y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral a través de nuestra página web MayoLabs.com Tendrá un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos Además escuche el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste a través de nuestra página de internet Y no se lo olvide pedir el día de hoy las vitaminas Mayo Vigoral para la mujer Pídalas el día de hoy Estrellita marinera dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche Dicen que tu amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en mi corazón grabado Y tu recuerdo en mi pecho aprisionado Pero prietita del alma me traes muy entusiasmado Y hasta en mis sueños parece que te oigo hablar Dicen que tu amor se va pa' las fronteras del norte Dicen que tu amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar 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 No todo es mala noticia porque para su beneficio ya tenemos el Supernopal 9, el suplemento perfecto para recuperar esa sensación de salud y bienestar. Y repito, si usted es diabético, esta noticia es importante ya que el Supernopal 9 es la única fórmula reforzada con aloe vera, ajo, perejil, lecitina, uña de gato, cartílago del tiburón, acaí y noni. Y todo esto concentrado y encapsulado para su uso fácil y efectividad. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas, 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, para pedir el Supernopal 9 reforzado científicamente con los elementos necesarios para amenorar sus males y hacer el control de ellos. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, a sus órdenes, cualquier día y a cualquier hora, siempre al servicio de su salud. Sea o no diabético para una mejor salud, un mejor producto, Supernopal 9, reforzado con acaí y noni, todo natural y muy efectivo para los que quieran bajar de peso sin sentirse cansados o agobiados. Supernopal 9, el favorito de los diabéticos y con los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos haya dado. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789, 0-1-800-026-5789. Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. ¡Háblenos y solicite el Supernopal 9! ¡Les saludan los hieleros del norte! Para decirles que aquí, donde canta el gallo, está Laboratorios Mayo. Y Mayo se escribe como gallo, L-L-O, Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Una copa de vino he servido, sin rencores ni resentimiento. Terminando esta copa te olvido y te borro de mi pensamiento. Nado fresco, porque nada pido, con un solo trago se acaba lo nuestro. No me guardes rencor ni yo lo hago, no pensemos en mira y murmura. Con la misma moneda te pago, fue lo nuestro, una simple aventura. Que termina lo mismo que un trago, y que en solo instante su sabor nos dura. No diré lo que fuiste en mi vida, no hablaré de tu amor para nada. Si preguntan, diré una mentira, no diré que fuiste la mujer soñada. Esta copa será tu recuerdo, y esta copa de un trago se acaba. No me guardes rencor ni yo lo hago, no pensemos en mira y murmura. Con la misma moneda te pago, fue lo nuestro, una simple aventura. Que termina lo mismo que un trago, y que en solo instante su sabor nos dura. No diré lo que fuiste en mi vida, no hablaré de tu amor para nada. Si preguntan, diré una mentira, no diré que fuiste la mujer soñada. Esta copa será tu recuerdo, y esta copa de un trago se acaba. Los tiguerazos, la canción es la última, la última copa que viene siendo el último trago que pidió nuestro buen amigo Cirilo. Oiga, buenos días, faltando 19 minutos para que los cronómetros saludables marquen ya las 5 de la mañana. A Justino Gabriel, de Plant City, Florida, por acá nos sintoniza, le saludamos. Le decimos buenos días a Teodulo García, de Houston, por acá en Texas. A Homero Ramos, de Chicago, le saludamos. A María Torres, de Center, Texas. Saludos para usted el día de hoy. Jaime Bailón, de Chula Vista, California. También le saludamos. Y a Isaípe Rodríguez, de Bloomington, Nuevo México. Oiga, pues también le saludamos. Le agradecemos sobre todo el llamado telefónico. Déjeme platicarles. Déjeme decirles que tenemos algo de mucho, pero mucho interés para usted. Y claro, regresamos. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo. Y estamos hablando de Omega 3. Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida. Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo. Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio. Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos, el llamado colesterol malo, reduce los triglicéridos y la presión arterial, controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental. Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día, especialmente en las personas de la tercera edad. Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com. Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas, como las sardinas, salmón y bacalao. Y las reciben una presentación de dos frascos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos. Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío. Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ramón Ayala. Para decirles, aquí donde canta el gallo, a Laboratorios Mayo. Y Laboratorios Mayo se escribe como gallo. L-L-O, Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Como siempre, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y México, a la vanguardia de su salud. Ahora en estos tiempos en que estamos pasando por la pandemia mejor conocida como coronavirus y que las autoridades nos exigen protección sobre esta epidemia que es tan contagiosa, bueno, pues ahora Laboratorios Mayo les ofrecen un set de protección higiénico. Las recomendaciones de los expertos en epidemiología son guardar distancia, lavarse las manos seguido, usar gel antibacterial y sobre todo usar cubrebocas. Ahora los Laboratorios Mayo les ofrecen un set de limpieza especial para este tiempo del COVID-19. Le ofrecemos un par de cubrebocas y dos frascos de gel antibacterial con aroma a limón. Y se le mandan por solo 24 dólares en 25 centavos más el envío. Y se piden llamándonos a Laboratorios Mayo. En la República Mexicana puede marcar el 01800265789. 01800265789. En los Estados Unidos al 1-800545-0999. 1-800545-0999. Y recuerde que en este tiempo no debemos estar juntos, pero sí más unidos. 1-800545-0999. Protocolo. 1-800546-0999. 01800265789. Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco ¡Tómelo! Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Ella juró que lo amaba Él prometió amarla siempre Y en una noche plateada de las que tiene septiembre Se entregaron con el alma aquel amor tan ardiente Él era un pobre plebeyo Él era un pobre plebeyo Te guía de un gran abolengo Te lo juro por el cielo Y por el amor que te tengo Si no me caso contigo Me voy de monja a un convento Las diferencias de clases sociales Les impidieron poderse casar Porque dos seres que no son iguales Las belles sociales Los han de apartar Luego que no se casaron Ella cumplió el juramento Y sus padres la encontraron Internada en un convento Y al verla Le respetaron Su traje De blanco y negro Mientras en un seminario Medita Un seminarista Es aquel pobre plebeyo Que al cielo Cuenta su cuita Y le Pide a Dios eterno Mejor Le quiten la vida Hoy una monja Y un cura Pidieron Permiso al clero Se van A pasar Y aquellas leyes Que les impidieron Y los desunieron Ya no intervendrán Les saludan Amparo e Imelda Las hilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo LLO Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Nuestro departamento de cosmetología De Laboratorios Mayo Después de muchos años de investigación Han descubierto una fórmula avanzada Que contiene Un alto porcentaje de vitamina K De extractos de hierbas naturales Como castaño de india Y aceites esenciales Estos ingredientes son reconocidos Para ayudar a mejorar la apariencia De las venas pequeñas Moretones y manchas Dejando la piel más juvenil Y con un tono radiante Y parejo La crema de vitamina K De Laboratorios Mayo Es recomendada Para disminuir los moretones Y las cicatrices Postoperativas La crema con vitamina K Es recomendada Para fortalecer Los vasos capilares Sanando los tejidos débiles La crema con vitamina K Se usa en la cara Piernas y cuerpo En hombres y mujeres Y en cualquier tipo de piel Háblenos y solicite El día de hoy Lo nuevo que el Departamento De Cosmetología De Laboratorios Mayo Le ofrecen Sea de las primeras personas En solicitar Este fabuloso producto Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California La crema con vitamina K Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y pidan el día de hoy La crema con vitamina K De Laboratorios Mayo Hasta cuando mi grandota Dejará de andar lo que ando A muchos tienes pendiente Y a mí nada me resuelve No más me han dado vacilando Ayer tarde fui a tu casa Y me recibió tu hermano Y luego me dijo Pasa y hay como cinco esperando Que llegaron más temprano Eres alta y resbalosa Yo no entiendo tus maneras A todos les da su coa Sería bueno que dijeras Con cual de todos te queda Con ramitas y cabritos Ya se formó una enramada Tú con todos tus amigos Ya juntaste una manada Decía No quiero nada Yo te quise por grandota Porque yo no soy bajito Resultaste ser muy loca Ahora tengo que hallar otra Aunque de cuerpo chiquito Baja California Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Baja California Nací en los algodonales XCG 1050 1050 Ahí me queda La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con 100.000 watts De potencia efectiva Con 100.000 watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Torteno 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 1050 Aime La ranchera de Monterrey Una estación más de NRM Comunicaciones 1050 Aime Potencia No 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 No